Muchas gracias, muchas gracias a todas y felicidades. Veo con gusto algunos rostros conocidos y todos muy bienvenidos a este salón del Palacio de Bellas Artes, que efectivamente platicábamos con María Teresa y con Leila, que es un edificio majestuoso. Leila escribe en el diario La Nación de Buenos Aires, es editora para el Cono Sur de Travesías y de Gato Pardo, ha colaborado con medios de Latinoamérica y España, entre ellos Rolling Stone, el diario El Universal, Letras Libres, publicaciones culturales varias, y participó junto con otras periodistas en el libro Mujeres Argentinas de Alfaguara. Bromeaba ahora del tema de la personalidad y la cabellera, sin duda su personalidad está en la punta de las yemas, aparte de la personalidad que le acompaña con su cabellera. María Teresa Ronderos viene de Colombia, gran amiga, muy querida, el español nos hermana a todos, pero hay algunos españoles como el colombiano que nos enamoran, cuando menos a mí, de manera muy evidente, cuando le escucho hablar, además de su inteligencia y su dulzura. Ella es asesora de la revista Semana, presidenta de la Fundación para la Libertad de Prensa, maestra de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, fue editora política del tiempo, directora del noticiero Buenos Días de Colombia, columnista del Espectador, un periodo de su vida que después nos compartirás, si quieres, que creo que es referencial para lo que estamos viviendo hoy. Ella también fue becaria de la Knight Fellow en Stanford, ganó el premio Rey de España en 1997, es autora de los libros Punch, una experiencia en televisión, retratos de poder, y productora de cómo hacer periodismo y poder y medios. Yo soy Rosana Fuentes Beráin, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, recibir a mis colegas, participar en este encuentro organizado por Conaculta. Yo trabajo en el grupo Expansión, soy la vicepresidenta editorial de una compañía que publica 16 revistas y 7 medios electrónicos, es decir, sitios algunos abiertos, otros que son con acceso restringido, y en ese camino somos todas mujeres del siglo pasado, lo siento, esta es la experiencia del siglo XXI, pero vamos a empezar platicando porque realmente sí yo llegué a mi trabajo actual y lo primero que hice, reportera al fin, fue reportearnos a nosotros mismos, hice un censo. La mayor parte de mis compañeros nacieron en los ochentas, son muy jóvenes, yo soy parte de la generación de los baby boomers, para la cual el periodismo en realidad sí era un poder, un poder para moldear la república, conceptos que cada vez quedan más lejanos para muchos que ya no piensan en términos de repúblicas, sino más bien de mundos virtuales. Vamos a platicar de todo esto durante los siguientes minutos, yo quisiera en ese camino provocar a mis compañeras, que evidentemente poca provocación necesitan, a que me compartieran y nos compartieran, cómo es que se descubrieron mujeres del siglo XX, periodistas del siglo XXI, cuál es su experiencia que las define. Empezamos contigo Leila. Ok, bueno, antes que nada gracias por la invitación y gracias por venir a escucharnos. A ver, la verdad es que yo creo que la respuesta que tengo es un poco antipática, porque yo cuando trabajo no me siento ni mujer ni varón, me siento un ser que trabaja, en el siglo pasado y en este. Con lo cual digo que es antipático porque estamos en un congreso de mujeres y parecería que el género de alguna manera debería definir de alguna manera lo que hacemos. Es congreso de mujeres, pero no concurso de simpatía, así que no te preocupes. Es que uno de mis defectos es que yo le quiero caer simpática a todo el mundo. Ah, tú quieres caerle simpática a todo el mundo. Claro, claro. Otro defecto es el pelo. Eso es una contradicción de términos. Un periodista, yo me acuerdo que en la universidad algún maestro me dijo si quieres tener un amigo, compro un perro. Lo vivo hasta la fecha. Es que yo nunca me compré un perro. Solo me quedan las personas. Entonces, digo, la respuesta es un poco corta y es esa. Yo la verdad es que si tengo que pensar en qué momento mi género me condicionó de alguna forma o me hizo reflexionar a mí misma como una persona, mujer, haciendo un trabajo determinado, yo la verdad es que siento que fui periodista más allá de... o que soy periodista, más allá del género. Por eso digo que es una respuesta un poco antipática, quizás por simplista, digamos. Pero la verdad es que es lo más franca que puedo ser. A mí siento que el género nunca me condicionó ni para bien ni para mal en el ejercicio de lo que yo hago. Es verdad que por ahí tengo una manera un tanto particular de ver esas cosas. Pero bueno, eso es lo que me va a mí. No sé a María Teresa si te pasa igual o... Bueno, primero también quiero agradecer a Rosana, a Conaculta. Es difícil un país donde lo consientan a uno tanto como en México. A mí por eso me encanta venir acá. Pero yo no sé, yo nunca me concibí a mí misma como diferente por ser mujer o como que tenía dificultades, tal vez no sé, estaba como en un ambiente muy privilegiado. Pero tuve algunos encuentros complicados que me hicieron recordar que de pronto había algo distinto que no me dejaba ser normal, o sea, como periodista común y corriente. Cuando yo empecé mi carrera, empecé en Argentina, yo trabajé mis primeros seis años en Argentina como reportera en un momento emocionantísimo que fue el regreso a la democracia. y en ese momento yo fui a pedir puesto y golpeé muchas redacciones, grandes redacciones editoriales tratando de que alguien me diera trabajo. Yo había sacado una maestría en periodismo, estaba muy orgullosa de mi carrera, yo no tenía experiencia, pero quería aprender. Y me acuerdo una escena que fue en una editorial que no me acuerdo el nombre, era una enorme galpón, enorme, enorme, como con unas 60 mujeres todas escribiendo a máquina y en los cuatro costados, cuatro hombres, cada uno con un escritorio muy grande, con los pies sobre el escritorio. Y me dijeron que esos eran los jefes, obviamente. Y yo fui a pedir el trabajo y la respuesta fue como ¿y tú qué sabes hacer? Entonces, no, yo estudié una maestría de periodismo en Estados Unidos. Ah, entonces habla inglés. Tradúzcanos esta cosa. Y me dieron un libro que era La vida sexual después de los 60. Que yo tenía que traducir. Y realmente para mí todo eso fue tan sorprendente porque yo era politóloga con maestría en ciencia política. O sea, La vida sexual después de los 60 no sabía nada de eso. Bueno, ese fue mi primer encuentro y yo pensé en un momento dado que algo tenía que ver con mi condición de mujer. Y también en Argentina yo había aprendido fotografía y sacaba mis propias fotos y era corresponsal de semana. Y me fui a sacar fotos de cuando el día que sábado entregó el informe sobre los desaparecidos, el informe de la CONADEP. Fue a entregarlo y entonces había que sacar las fotos para la revista Semana y yo iba a escribir la historia. Entonces yo me trepé donde se trepaban todos los fotógrafos pero yo tenía ocho meses de embarazo o siete, estaba ya bien gordita. Y me subía allá con todos los fotógrafos a sacar las fotos con ellos y se voltea un fotógrafo con su acento argentino y me dice ¿Vos qué haces acá? ¡Andate a tu casa a tejer saquitos! Me dice. Y yo como este no es tu lugar. Y esos fueron como dos encuentros que tuve con el hecho de ser mujer y ser, pero está muy al principio pero no han sido muchos. En general yo me he sentido como Leila, yo me he sentido que me parece que soy periodista y no, me ha tocado en muchos ámbitos con muchos hombres. O sea, en salas de redacción donde yo soy la única mujer en todos los jefes, editores, hombres. Hay pocos editoras, mujeres en los ámbitos de la política y de la economía que es donde yo he trabajado mucho. Sin duda, bueno, espero que hayas entregado tu texto de la traducción con un botellito de pastillas azules para los jefes que ponían sus pies sobre los escritorios. Pero bueno, mi propia experiencia también es esa. Depende en qué ámbito del periodismo, a qué ámbito encamines tus afanes periodísticos. No, perdón, yo quería decir algo. Lo que es verdad es que, por ejemplo, una generación anterior a la mía, yo empecé, trabajé en el diario La Nación desde el año 1996, el diario La Nación es el segundo diario más grande de la Argentina y todavía había mujeres que recordaban que las mujeres que en ese momento cuando yo entré que era jovencita, tenían 50, 55 años, habían llegado a ser periodistas después de prácticamente empezar limpiando los baños, digamos. O sea, una generación anterior a la mía, las periodistas en el diario La Nación, las mujeres periodistas no existían prácticamente y ni hablar, yo tuve casi siempre jefa, jefes, o sea, fue como muy indistinto y muy variado, digamos, pero en verdad la generación anterior a la mía no lo pasó bien en ese sentido, o sea, tampoco soy inconsciente, sé que soy una heredera privilegiada de una situación que antes no fue tan fácil. Es interesante que las dos usaron la palabra privilegiada, en realidad sí, la generación nuestra es una generación que pasa esa bisagra ante algunas nuevas periodistas que ya la descripción que tú haces es como la misma que podrían leer de la guerra del pelo con eso, en esta generación a la que yo me refiero que son muchachas muy jóvenes la mayor parte de nuestras experiencias les parecen muy novelescas, en el caso mío déjenme en aras de también compartir para esta primera parte de la mesa mi propia experiencia, también entré por el lado del periodismo financiero y también había una cierta soledad en ese camino, una soledad que se hacía más evidente cuando había algún encuentro cultural, esto lo documenté en un libro que publiqué con Denise Dresser y otras mujeres más que se llama Gritos y Susurros, a mí me hacía recordar que era mi condición de mujer cada vez que me mandaban a Japón porque efectivamente era reportera financiera, pero en los 90's había mucha actividad económico-financiera con Asia, el ingreso de México a la APEC, muchas de las reuniones de los bancos latinoamericanos, estábamos negociando la deuda latinoamericana, me encontraba a los compañeros argentinos por ahí, a los brasileños, los colombianos, no tanto porque estaban en otros afanes de los cuales ya nos platicarás cubriendo otro tipo de historias, pero cuando llegaba a Asia y en particular a Japón era muy claro que esperaban al señor Fuentes Verán y es una cuestión simple y llanamente de caracteres, o sea, ellos les daban lo mismo, el nombre que llegara era un nombre Genji, es decir, un nombre extranjero y entonces ellos les parecía que yo iba a la antesala y que llegaría en algún momento alguien que fuera tomado en serio como para haberle otorgado la entrevista con el ministro de comercio o con el director del banco o con lo que fuera. Me descolocaron con frecuencia sobre todo viniendo de una universidad estadounidense me parecía no solamente extrañísimo sino francamente agresivo que se me preguntara sobre mi condición sobre mi condición marital o sobre si tenía o no tenía hijos en una entrevista con tiempo limitado en donde hacer plática me robaba minutos de los pocos que me otorgaba el funcionario en cuestión hasta que aprendí hice mi propio guión y aprendí a decirles muy rápidamente que no había un señor Fuentes Berain que era yo que vivieran con eso que no estaba que no estaba